Hacer dieta Hacer dieta, eso, estamos en la misma, muy bien ¿Cómo están amigos de Gingo? Hoy vengo a la Fuente del Prado Está lloviendo, sí Preguntarle a la gente, ¿cuáles son los propósitos que tienen para Año Nuevo? ¿Cuál es ese anhelo tan grande que tienen? Y estoy acompañado obviamente de Juan Di que está tras las cámaras, salud a Juan Di Así que vamos a ver, ¿qué es lo que tiene la gente para decirnos? ¿Cuáles son sus propósitos para el 2019, señora? Ahorita, bueno, conseguir un trabajo Amiguito, ¿qué quieres para el año que viene? Juguetes y legos Bueno, porque me voy a ir a mis estudios y eso, digamos, cumplir mis metas ¿Cuáles son tus metas? No sé, no tengo muchas metas ya, a lo que venga Ahorrar, hacer dieta Hacer dieta, eso, estamos en la misma, muy bien ¿El millonaria? Sí, puede ser, súper, me vendría bien ¿Cuáles son sus deseos para el año que viene? Seguir, seguir siguiendo adelante para poder complementarme a toda mi sociedad Igual, continuando con mi rap y día a día haciendo un poco más Has dicho que rapeas, ¿puedes regalarnos un poquito de rap? Porque vengo a improvisar, vengo a cantar Si todo lo que hago es para trabajar Los chicos de la calle quieren Navidad Caminamos con personalidad Para podernos complementar a toda nuestra sociedad Me dicen el Choquito Flow Pues hermanos, yo canto hip hop De la calle, de la calle, de la paz Estamos en la paz Pues para los chicos de la calle no hay mucha paz Y a toda la gente una feliz Navidad ¡Ey! Grande Choquito Flow ¿Cuál es tu sueño para que se cumpla el 2019? Estudiar Estudiar, muy bien ¿Qué más? Nada más ¿Cuántos años tienes? 15 ¿Qué te hace falta para estudiar? Nada ¡Inscribirme! Bueno chicos y esas fueron las respuestas de la gente Ya saben que tienen muchos anhelos para el 2019 Personalmente uno de mis anhelos más grandes sería que no me despidan del canal Y obviamente seguir creciendo en esta gran familia que tenemos en Facebook, Instagram y YouTube Si les gustó el video no se olviden darle like Ya saben le entramos aquí a la onda de las preguntas en la calle Si ustedes quieren más pues escríbanme en los comentarios Muchas gracias, hasta luego ¡Chau!